Amabilidad Amabilidad es la palabra la que más recurre en las personas mayores que se han vacunado contra el COVID-19 cuando se refieren a la atención por parte de los funcionarios de salud y municipales que están a cargo del proceso en el nuevo gimnasio municipal. Hola, buenos días, mi nombre es Antonio Jiménez, soy de San Vicente, sector Villa Magisterio y vine a cumplir con vacunarme. En este local muy bonito, un gimnasio espectacular, cabe destacar, felicitar al señor alcalde, don Jaime González, por tan logro que tiene al construir este tremendo edificio acá para el bien de la comuna de San Vicente. Y a la vez felicitar al personal que va a poner la inyección, muy bueno, una amabilidad, muy bien atendidos todos y ojalá que nuestras comunas puedan ver lo que hace acá en San Vicente, Tahuatau y el municipio. Como le digo, muy buena atención, mucha cordialidad, no hay tiempo de espera, un espacio amplio y se respetan todas las normas como correspondan. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jiménez, hoy me vine a vacunar y aquí estoy esperando los 20 minutos o la media hora. Atención muy buena, muy amable la gente, yo venía muy asustada, pero la verdad que acá me relajé por la forma que me atendieron. Así que, ¿todo bien? Sí, por supuesto, que se vacunen todos, todos, porque la verdad que hasta el momento estoy muy bien y es algo que se va a evitar a una cosa muy grande después si nos pasa esta enfermedad. Entonces, la verdad que hay que hacerlo, hay que hacerlo, sí o sí. Así que hay que venir a vacunarse, querámonos o no. Buenos días, mi nombre es Raquel Zúñiga, vengo de la villa Paul Harris a vacunarme. De hecho, estaba muy asustada porque no lo quería hacer, sin saber lo que podía pasarme. Pero felizmente me decidí, vine, la atención excelente, muy buena. La chica que me vacunó en el módulo 4, una mano de ángel, que la verdad es que no es para asustarse. Y lo bien que nos va a hacer esto, porque ya la pandemia nos tiene a todos, yo creo, como deprimidos. Tanto encierro, que uno no puede salir, pero ya con esto yo creo que vamos a poder estar más holgados y hacer una vida, entre comillas, más normal. Pero bien, bien, ojalá que esto resulte todo bien. Y bueno, reitero mis felicitaciones a todo el personal, tanto a la municipalidad, que también yo creo que la municipalidad está muy metida en esto por su personal. Entonces, bien, bien, bien. Feliz.